Se vino por el evento, mi querido amigo y compañero, después de aquí nos queda, voy a robar un minutito, mi llamado, mi compañero, para saludar a... ...de cual, buenas noches, ¿está bien? Vamos. Bueno, lamentable, oiga, don Rodrigo, violencia fuera de los estadios, del Estadio Nacional. Gracias, lo dijimos desde hace muchos días, no hay forma, no hay forma de ello. Señores, a nombre de Manuel Solano, que van a ser aquí, la dignidad de los estudios, los cuáles de la ciudad de España, todos los estadounidados, muchísimas gracias. Mañana presentamos más, sin Dios, los bendiciones, gracias por la presentación de hoy, que nos acompañan los que más, y también ustedes los ángeles, nos acompañan. Gracias.